Llegó el japonés, Toyota Corolla, bonito como el sol y jala como un campeón, tracción delantera, independiente, suspensión, Toyota Corolla. Tremendo motor de larga duración, cuatro cilindros, mil seiscientos, Toyota Corolla, potencia sin restricción y suave su dirección. Es grande en economía, pero camina millón, Toyota Corolla, el mejor carro del mundo entero, ha llegado a Venezuela, la mejor tecnología, obra de gran maestría, llegó el japonés, Toyota Corolla. Toyota Corolla, el milagro japonés. Toyota Corolla.